Mensaje a Sonora Gobernador Guillermo Padres Elías Gobierno del Estado de Sonora Hoy es un día importante para nuestro gobierno Hoy es un día de buenas noticias para Sonora y para todos los sonorenses El día de hoy les digo que he decidido eliminar por completo la recaudación de la contribución al fortalecimiento municipal, el común Esta derogación será efectiva en la propuesta que llevaremos al Congreso del Presupuesto 2014 Es decir, a partir del 1 de enero del 2014 ningún sonorense pagará el común Las razones que tengo para eliminar el común son las mismas que en su momento tuve para mantenerlo Porque somos un gobierno responsable Somos un gobierno diferente Junto, Congreso, Ciudadanos y Gobierno hicimos frente al temporal que representaba el pago de la deuda pública que heredamos Una obligación heredada e ineludible que debíamos pagar con toda seriedad como sabemos cumplir los sonorenses Y así como pedimos tu contribución a ti, Ciudadanos, nosotros, desde el gobierno, también hicimos lo justo y lo correcto El plan de austeridad, transparencia y buen gobierno, como lo esperábamos, arrojó muy buenos resultados Un ahorro total a la fecha de 1.078 millones de pesos Esta suma se obtiene al considerar los 378 millones de pesos de la primera etapa de este plan y los 700 millones de la segunda etapa A partir de estas cifras y de otras acciones responsables más El Estado de Sonora consolidó las finanzas y la confianza de las instituciones que califican nuestra disciplina financiera Hoy quiero darle las gracias y todo mi reconocimiento a los ciudadanos que cumplieron con Sonora Pueden estar totalmente seguros de que sus aportaciones fortalecerán a nuestro Estado con más obras en beneficio de mucha más gente También agradezco a mi equipo de colaboradores por acompañarme y ser parte importante de estas decisiones que han marcado una gran diferencia para este gobierno Agradezco, por supuesto, a las y los diputados que responsablemente defendieron a Sonora cuando más los necesitaba Austeridad, transparencia y buen gobierno siguen adelante y están aquí para quedarse El panorama ha cambiado, estamos en una mejor posición Es por eso que en este momento, para poder sostener esta medida estamos haciendo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se encuentran las obligaciones de corto y largo plazo Todo esto con el fin de solicitarle al Congreso nos autorice las operaciones que sean necesarias para mejorar el costo y servicio de la deuda que heredamos que nos dejaron los gobiernos anteriores Estoy seguro que el Congreso del Estado nos apoyará para que tú ya no pagues el común Esto lo hacemos con el único propósito de mantener los niveles de desempeño de este gobierno y para mantener también el bienestar, el crecimiento y el desarrollo que demanda el futuro de todos los honorenses Este es un nuevo principio Tomamos las decisiones que había que tomar Lo hicimos con firmeza y sin titubeos Con la plena certeza de hacer lo justo y lo correcto Y gracias a ti, a tus aportaciones, a tu confianza Sonora se fortalece Ya que logramos colocarnos dentro de las 5 economías más fuertes del país Entre más fuerte esté nuestra economía Más vamos a poder ayudarte a que ganes más y pagues menos Esa es la gran diferencia Ese es el orgullo de ser sonorense Muchas gracias Más vamos a poder ayudarte a que ganes más fuertes del país Más vamos a poder ayudarte a que ganes más fuertes del país